Buenas tardes, ¿Cómo están? Mi nombre es Geraldine Carrillo, soy del Parque Natural Metropolitano. Bueno, hoy tenemos una conferencia donde hablará el licenciado Samuel Valdés, director del Mariposario Metropolitano. Hoy se hablará de las mariposas diurnas del Parque Natural Metropolitano. Así que, Samuel, ¿puedes iniciar? Bueno, muchas gracias, Geraldine. Saludos a todos los amigos que se conectan. Estamos estrenando canal de YouTube, me comenta Geraldine. Así que, bueno, tratemos de que quede chévere para la posteridad. Ahora todo queda para la posteridad en las redes sociales. Entonces, bueno, yo voy a conversarles un poco acerca de lo que se sabe y lo que no de las mariposas del Parque Metropolitano. Vamos a comparar esos resultados con otros datos, digamos, de Panamá. Y vamos a ver algunas fotos, en la parte divertida, de las principales familias de mariposas diurnas. Y vamos a entender también qué es eso de mariposas diurnas. Cuando decimos mariposas diurnas, asumimos que hay unas personas nocturnas. Hemos le pedido otros nocturnos. Entonces, vamos a empezar con nuestra presentación. Si me permiten compartir. Creo que ya se está viendo. ¿Me confirma, Geraldine? Ok, ya está, ¿no? Sí, se está viendo. Gracias, gracias, Geraldine. Vamos a hablar de las mariposas del Parque Natural Metropolitano. Vamos a hablar de la introducción de qué entendemos por mariposas y cuántas. Tratar de descubrir cuántas especies hay en este sitio tan querido para todos. Antes quiero comenzar con algunos conceptos básicos. Y vamos a comenzar con el árbol de la vida. Y en los científicos, los biólogos, hemos trabajado durante la teoría de hace un par de siglos, tratando de organizar o entender la organización de la vida en la Tierra. Y la hemos dividido en estas ramas, ¿no? Que están entre todas partes de un truco central, de un ancestro común. Entonces, este árbol de la vida tiene muchas ramas y cada rama es un grupo. Y al final, digamos que cada hoja sería una especie, ¿no? En ese gran árbol de la vida. Entonces, nosotros nos vamos a ubicar aquí. En la rama de los artrópodos y específicamente los insectos. Vamos a hablar de los lepidópteros, que son insectos con alas que tienen sus alas cubiertas de escama. En ese organizar la vida, se ha creado un orden, una organización que parte de un reino hasta una especie. Entonces, por ejemplo, una mariposa diurna, cualquiera de estas, digamos la mariposa monarca, que corresponde a un reino, corresponde a un filum, a una clase de insectos, insecta, a un orden que es lepidóptera, a una superfamilia. Y esto es importante porque es la papillinoidea. Y luego una familia, a un género y una especie. Y así sabemos en qué parte del árbol está ubicada esta mariposa respecto a la demás. Porque algunas podrán estar en esta misma ramita, ¿no? De las nifálides. O en la rama más gruesa de las papillónides. Entonces, los insectos. Es un grupo enorme, muy universo, que ha colonizado cada espacio del planeta, excepto los océanos y los polos. Entonces, lo que nos ocupa hoy son los lepidósperos, son las mariposas que están aquí. Esta es otra forma de visualizar el árbol de la vida de los insectos, de la filogenia. Aquí están los lepidósperos, aquí abajo. Justo al lado del tricóptero. Bien. Los lepidósperos son un orden que reúne cerca del 16% de las especies de insectos que existen en el mundo. Después de poliópteros, los escarabajos reúnen el 40%. Las abejas, avispas y hormigas en minóptera. Y dipteros, moscas. Por aquí está el lepidóspera del 16%, después de polióptera. Es un grupo muy diverso del lepidósperos en general. Y nosotros distinguimos dos grupos de lepidósperos. Esta es una clasificación antigua, pero todavía vigente, porque ahora se le ha cambiado el nombre, pero todavía en alguna literatura ustedes van a encontrar, y esto es muy útil cuando se trata de divulgación, de saber las diferencias entre una mariposa diurna y una polilla nocturna. Entonces, esa es una pregunta que siempre nos hacen, cuál es la diferencia entre una y la otra. Y nos podemos remitir a su nombre ya antiguo, porque ya no se le conoce así, pero como les comento, en algunas literaturas aparecen como rospalósera y heterósera. Y el rospalósera viene del griego rospalos, que se refería a un garrote. Rospalos, el término en griego es un garrote de madera o de hierro, o una forma de masa, un garrote así como este. Entonces, las antenas de las mariposas diurnas tienen esa forma, una forma como el garrote, tiene más angosto en la base, una forma de bate. Más angosto en la base y más ensanchado hacia el extremo, como el borde redondeado. En términos generales, esa es la forma. Puede estar curvada para un lado, quizás aquí en el extremo, pero esta es la forma general de las antenas de una mariposa diurna. En cambio, que las polillas nocturnas, o hétero, que significa otro o diferente, si no es así, es otra forma. Y esa otra forma puede ser filamentosa, como pluma, como un cepillo, como peinilla, con muchas setas, con setas de un solo lado. Esa, cualquier otra forma, nos indica que estamos ante la presencia de una polilla. Eso es como uno de los caracteres distintivos, ¿no? Que podríamos apreciar, aparte del hecho, de que unas son diurnas y las otras nocturnas. ¿Bien? Entonces, eso distingue principalmente a las mariposas diurnas de las nocturnas, pero hay otros elementos, como por ejemplo la posición de las alas, la relación, esta es una mariposa nocturna, una polilla estíngida, si no me equivoco, y ven el tamaño del abdomen respecto a las alas. ¿Bien? Este abdomen es pequeño, que está cubierto por las alas. Este abdomen es muy grande respecto a las alas. Bien, aquí está la proporción. ¿Bien? Este es lo que corresponde a la cabeza, tórax y abdomen. Y aquí cabeza, tórax y abdomen. Son la cabeza más grande y el abdomen también. Y tienen otras características que vamos a ver, que no vamos a ver ahora en detalle, pero para que sepan que existe una diferencia entre ellas y cuáles son. El 9% de todos los lepidópteros son mariposas diurnas. O sea que el resto, el 91% son polillas, o otras mariposas, otros lepidópteros nocturnos o microlepidópteros, que son la mayoría. A ver, más del 90%. Entonces verán que realmente es un grupo que, aunque es muy diverso, está concentrado, es más común que se encuentren polillas nocturnas que son mariposas diurnas. Esta es otra forma de verlo. Este es todo el orden lepidóptera. Y solo lo que está en esta barrita, aquí en gris, corresponde a las mariposas diurnas. Como les comenté, el nombre antiguo, en el que se le conociera como ófalo será, pero se ha organizado, se ha organizado a sus familias, o sus familias, en una superfamilia que se llama papilionolidea. De aquí hacia arriba, es otra cosa. Son lepidópteros, pero no son mariposas diurnas. Y de aquí hacia abajo, también son lepidópteros, pero tampoco son mariposas diurnas. No vamos a concentrar en este, este grupo que está aquí. Está formado básicamente por seis familias. Esto es lo mismo, solo es otra forma de verlo, esta comunicación. Las mariposas diurnas pueden ser de seis, siete familias, pero edíde es un grupo complicado. Entonces nos vamos a concentrar en las más comunes, que son las espérides, las insérides y las erudínides. Y estas tres son las más populares. Son las más comunes, las que más llaman la atención por el tamaño, quizás, porque no necesariamente son las más abundantes. Muchos de las mariposas diurnas están en estos grupos, en el período. Pero las que usualmente, por ejemplo, vemos en el mariposario metropolitano, en los patios y jardines, son tres familias. Estas tres están aquí. ¿Bien? Entonces, eso para que lo tengamos en mente, cuando lo referimos, es importante porque vamos a hacer comparaciones entre distintos sitios. Hay que saber que estamos comparando, si estamos comparando las seis familias o solo tres, ¿bien? De mariposas diurnas. Entonces, ahora sí, una de las preguntas que dio origen a esta presentación es, bueno, ¿cuántas especies de mariposas diurnas existen en el parque natural metropolitano? Y, bueno, y esas piezas que hay, ¿cómo se comparan con otros grupos, con otras, con las mariposas de otros sitios de Panamá? Entonces, esa pregunta tiene varias formas de responderse. La primera es a través de la investigación científica, a través de muestras estructuradas. Entonces, parte de los resultados que les voy a mostrar hoy proceden de la magíster Lani Valdés. Yo creo que no es familia mía, no sé. Saben, ¿no? Estas cosas de familia a veces uno no está muy claro. Pero, bueno, Lani es egresada del programa centroamericano de maestría en entomología, maestría en ciencias biológicas. y ha hecho su tesis en orientación de biodiversidad y conservación con mariposas, ¿no? Ella hizo su tesis de maestría en el 2018 e hizo una investigación en mariposas diurnas, paloceras, en fragmentos de vegetación de la ciudad de Panamá, entre los que incluyó el parque metropolitano. Esta tesis que se desarrolló durante el año con datos del 2017, 2016 y 2017, en donde recorrió, y esto me refiero a investigación científica, hay una estructura, una forma, una metodología definida de hacer las cosas. Recorren un sendero en un tiempo dado, con una trampa con un sebo determinado, tienen un método, ¿bien? Y con ese método obtienen resultados. Esa es una de las fuentes de información con las que contamos para saber, para responder esa pregunta. Otra fuente de información es ciencia ciudadana, que son datos que no necesariamente están estructurados, es decir, no hay un método de empleo ni una cosa así como que organizada respecto a quién y cuándo y cómo se conectan los datos. Pero tiene la ventaja de que aporta una enorme cantidad de observaciones cuando muchas personas se involucran en el registro de especies, en este caso de mariposas. Entonces, yo seleccioné, me fui a la página Day Naturalist, que por cierto, tengo otra charla comercial por a las 7 de la noche con Sociedad Odubón que vamos a ahondar más sobre la plataforma y cómo reportar datos allí. Y esta plataforma es utilizada cada vez más en Panamá y en el mundo para que personas simplemente con un celular vayan y tomen fotos de la biodiversidad que les rodea o suban a la plataforma. Y ahí esa información es revisada, es validada por especialistas que hay en la red, en esta red, que es como una red social de personas que aman la naturaleza que toman hacer registros fotográficos de ella para documentarla. Entonces, en el parque metropolitano se han hecho al menos 214 observaciones de mariposas diurnas, aquí está, yo la filtré, de mariposas diurnas, y reportan allí 74 veces. Según la tesis de Lani Valdés, la riqueza de mariposas diurnas del parque es de 81 veces. Bien, eso es lo que ella logró registrar durante el periodo de tiempo que estuvo haciendo muestreo de marzo de 2016 a enero de 2017 visitando cada de una semana los patrocitos. muestra de 45 días. Entonces, ella estudió o identificó que había una cantidad de mariposas en agro, corosal, parque metropolitano y la Universidad de Panamá. Entonces, el lugar, el siguiente lugar con mayor universidad fue el parque metropolitano con apenas una especie menos que agro. Seguramente por su cercanía compartirán muchas de las especies. Entonces, la otra forma de contarla que ha sido mediante Ciencia Ciudadana se han reportado 74 especies. Bien. Entonces, el número va a estar por ahí, ¿no? Podríamos decir que hay al menos 80 especies, en seguridad al menos 81 especies de mariposas diurnas en el parque metropolitano. Bien. Ahora, la pregunta es ¿y eso es mucho o es poco? Porque si no comparamos ese número con otras cifras, se nos hace difícil, ¿no? así es que un trabajo que hice para esta presentación fue ponerme a investigar bueno, ¿qué otros estudios de mariposas se han hecho en Panamá y cuántas especies reflejan esos estudios para otros lugares? Entonces, hice este cuadrito que está acá anoche en donde se comparan los estudios recientes, los estudios que pude encontrar que se han publicado respecto a mariposas en Panamá. Entonces, arriba tenemos las 81 especies distribuidas en 462 individuos. O sea, Lani Valdez colectó 467 lepidópteros distintos con mariposas distintas individuos pero de 81 especies. Entonces, me explico, habían 5 de una, 10 de otra, una de la especie de uno, 20 de la otra. Entonces, eso hace la suma y la diferencia entre individuos colectados y especies. Y lo hizo para las 6 familias. Nifalide, Papilionide, Pideguide, Arribilide, Nicenide y Estenide. Bien. En el 2012, Santos, Alonso Santos y colaboradores en Isla Magé reportaron 56 especies distribuidas en 144 individuos. o sea, tenemos o hay en el Parque Metropolitano más especies que las exportadas en Isla Magé. En el Parque Nacional de Arién, Alonso Santos y el profesor Cambra de la Universidad de Panamá revisaron la colección que había de Darien y encontraron 279 individuos, 123 especies. Pero, ojo, solo de 3 familias reportan ello. Es decir, que seguramente si contamos 6 familias hay mucho más. no es de extrañar porque el Parque Nacional de Arién es un parque de más de medio millón de hectáreas y seguramente este número sí es citocor para la diversidad de mariposas en ese sitio. En Bahía Onda, Aneda y Hielo en el 2005 reportó 58 especies y en casi lo mismo que en Isla Magé. No tengo el número de los colectados allí. Para la isla de Barro Colorado que es fácilmente uno de los sitios mayormente estudiados me atrevería a decir que sobre la faz de la tierra con décadas de investigación más. Yo diría que ya pasaron los 100 años o van para los 100 años creo que se estableció en 1923 el monumento Barro Colorado o sea y el 23 ya está en los 90 8 años pero seguramente las investigaciones iniciaron antes así que podemos estar hablando de más de 100 años de investigación en Barro Colorado ocurre algo interesante y por eso lo tengo en asterisco el conteo los conteos de los primeros años arrojaron hasta 601 especies de mariposas diurnas 601 especies compárenlo con los otros números que estamos viendo pero es producto de décadas de muestreo continuo todos los años la monometodología en el mismo lugar eso incrementó la cifra la llevó hasta encontrar casi todas las especies seguramente todas las especies que habían en esa isla hasta el año a inicio del siglo XX sin embargo un muestreo los muestreos han continuado y los resultados de los años más recientes indican que ha habido una disminución en la diversidad de especies de mariposas diurnas en la isla producto posiblemente de la asociación ecológica se han extinguido localmente algunas especies de mariposas que estaban presentes en la isla de barro colorado al inicio y que en los años de 2003 de 2008 a 2013 este estudio se publicó en 2015 de 2008 a 2013 ya no estaban esas especies que se habían reportado en ese año aún así sigue siendo un número impresionante esa es la estimación es de 390 especies que actualmente se reproducen están establecidas en la isla y este año Araúz y colaboradores Araúz es de se me dibujó de la es de Chiriquí voy a quedar mal no sé si es de la Unachi o de la nacional de Chiriquí hizo este estudio en la meseta de Chorcha y encontró 112 especies en la meseta de Chorcha entonces en conclusión pues el parque metropolitano reúne una se conoce una diversidad de mariposas diurnas de 6 familias que es superior a la reportada en Isla Maje y Bahía Onda pero inferior a la reportada en Barro Colorado por ejemplo pero seguramente no significa que estas sean todas las especies que hay lo que pasa es que hay muy pocos estudios sistematizados para conocer esa diversidad de mariposas en el parque como está tan cerca o conecta con el Parque Nacional Camino de Cruces y está tan cerca de él seguramente existen otras especies de mariposas en el parque que no se han no se han reportado por el parque esa es la forma apropiada de decirlo es tan pero no se han reportado nadie les ha tomado una foto ningún científico ha ido a hacer el inventario o actualizar el inventario después del esfuerzo que hizo Valdez en 2018 no se ha vuelto a amuestrar y por ende nos vamos a quedar con ese número hasta que se siga reportando una nueva empresa yo me atrevería a decir que basado en los datos de Barro Colorado Chorcha me atrevería a decir que podría pensar que se han reportado 81 algunos estimadores podrían estar trabajando cerca de las 100 especies obviamente eso requiere de más esfuerzo de investigación y de contribución por parte de los visitantes cualquiera puede llevar su celular y tomar una foto y a lo mejor pega con una mariposa que no se había reportado por el parque así que esto respondemos la pregunta esta de bueno y cuántas especies hay y cómo se compara luego vamos a ver algunas de las que son mariposas diurnas pero que a veces las ignoramos porque pensamos que son otra cosa piensan que son polillas pensamos que son polillas porque no son no pertenecen a esas tres familias tradicionales digamos las favoritas que ya les he mencionado que son las que se ven más comunes estas son comunes pero son pequeñitas y entonces quizás no se les presta tanta atención pero precisamente esta charla es para invitarlos a que precisamente esas especies merecen atención las que presento yo aquí en las fotos son fotos que he tomado de naturales de usuarios de la plataforma de naturales que las han reportado para el parque metropolitano bien son fotos de ahí del sitio estas son las esperides no voy a entregar mucho detalle porque si no no termino la presentación o no pero si quiero que noten la forma de las antenas tienen forma como de ganchito aunque tienen forma de bate de derrote termina en un ganchito bien y miren que cuando se posa usualmente abren las salas bien no las mantienen cerradas esto es técnico así lucen las no voy a entrar en detalles aquí pero solo que sepan que hay formas en las que los científicos pueden los biólogos el tomólogo específicamente reconocemos una especie o una familia de otras por la posición de las venas de las alas eso se hace de rutina para para separar familias o especies estas son las orugas así lucen bien enrollan las hojas hacen unos rollitos así entre las hojas la van cociendo la van uniendo con hilos de seda y hacen como un túnel donde ellas habitan y allí se alimentan de las hojas y dejan estos agujeros en las hojas estas son algunas fotos de registradas de mariposas de estas de estas familias registradas para el parque natural metropolitano solo para que las de pantallazo las vean y bueno cuando las vuelvan a ver las reconozcan como mariposas diurnas de la familia esperide otra familia pero igual se le considera mariposas diurnas estas son otras estas de otra subfamilia que no vamos a entrar en detalle digamos otra rama de la de la ramita del tronco de las las mariposas diurnas estas seguramente las han visto son muy llamativas son bastante comunes se alimentan de néctar igual que la mayoría de las mariposas diurnas estas son más raras más difíciles de ver para Panamá me avisa Gerardín también si tenemos preguntas sobre la mariposa porque no podemos ir viendo mariposas o la tarde no por el momento no han hecho consultas pero si desean ya pueden enviarlas al chat de de youtube para que vayan abriendo las las preguntas y luego al final vamos respondiendo estas son otras son difíciles de a veces de fotografiar o de identificar en campo precisamente por el tamaño y la tonalidad así como oscura con manchita a veces no son muy llamativas ya bien ven la forma el patrón de coloración algunas obviamente sí tienen unos colores así y unos patrones de coloración bien llamativos algunas son con las los espacios entre las venas las celdas de las alas son transparentes no tienen escamas entonces bueno esta es una novela este es un grupo súper complicado luego le he hecho otro cuento sobre el rollo con las abstractes y como según algunos autores existen 28 especies aquí aunque a duras penas se pueden distinguir una de la otra ¿no? basados en ADN este grupo es complicado en resumen entonces por eso hay mucho que se habla de especies crípticas y es que a lo mejor vemos tomamos fotos de varias mariposas y pensamos que son exactamente la misma pero podría ser que hay especies crípticas y aquí hay más de una especie por ejemplo aunque a la vista sería prácticamente imposible distinguir una de la otra especialmente cuando hay especies que tienen polimorfismo o sea la misma especie tiene distintos patrones de coloración o tienen distintos la hembra y el macho son diferentes entonces podría ser difícil y por eso se apunta que podría ser más donde uno reconoce que hay una especie al ojo genéticamente y ecológicamente podría atraparse de más de una especie entonces no vamos a entrar tampoco en detalles de la complejidad sino que vamos a saltar a la otra familia que es río dígides que son mariposas que que sus larvas están asociadas con las hormigas son muy interesantes desde el punto de vista ecológico tienen unas glándulas que segregan un líquido como un almíbar dulce pero además algunas emiten sonidos y olores que confunden a las hormigas bueno no las confunde tanto las engaña para que se la lleven a su nido y la alimenten como si fuera una larva de hormiga entonces es súper interesante este ciclo de vida de la río dígides muchas de ellas exhiben este comportamiento de esta simbiosis esta relación con hormigas en el que engañan o seducen a las hormigas para que la alimenten y funciona más o menos así aunque también hay hay unas relaciones bien interesantes aquí en el que estas estas hormigas además buscan la protección de estas orugas buscan la protección de las hormigas emitiendo señales de alerta o sonidos y les ofrecen alimento tienen una relación y le ofrecen alimento a las hormigas tienen una relación muy interesante con las hormigas las manipulan para que la protejan y la alimenten entonces esto está bien estudiado los invito a que si se les interesa más descubrir en el mundo este de las hormigas también las incénides tienen esa esa conducta ese comportamiento de asociación bien entonces esto también es medio complicadillo pero básicamente lo que dice es que hay dos grupos las que viven en el sudeste asiático y las que viven en el neotrópico bien aparentemente y en su origen en el neotrópico migran al sudeste asiático hace ya 74 millones de años y luego regresan hace 35 millones de años en el estrecho ese de en el periodo de desglaciación y vuelven y colonizan el continente tienen historias evolutivas muy interesantes aquí luego de nuevo las diferencias en las en los radios de las de las salas y aquí algunas fotos de estas de estas mariposas miren esta Codinha Bogotá Bogotá es un animal espectacular se le ve estas fotos del parque capito son fotos del parque metropolitano y esta es una mariposa de verdad que es preciosa esas alas traslúcidas y luego la cola esta de volondrina los colores azul como rojo y negro dado unos contrastes muy llamativos esta otra también la Melanis Pixer que es otra mariposa diurna muy llamativa luego tenemos Lysénide Lysénide son mariposas muy pequeñitas con la superficie dorsal de colores metálicos brillantes y tienen estas como estas colitas atrás cuando ya se posan los mueven así parece unos dedos y se se presume se hipotetiza que son para confundir a los depredadores parece que tuvieron unas antenas allá atrás también entonces si un ave va a cazarla o una lagartija entonces genera la duda ¿por dónde muerlo? por aquí o por acá obviamente si el ataque es por la parte de la cola que es muy llamativa porque tiene estos apéndices entonces claro el ataque fallido y ella tiene tiempo de tapar lo que le decía igual esta también tiene unas glándulas unas glándulas en el último segmento abdominal que segregan atrayentes para la hormiga entonces hay unas diferencias entre las rioníides que también les dije que se se agregan tienen glándulas contra las disemidas pero no vamos a entrar en detalle tampoco de cuáles son las diferencias porque quería ahondar mucho pero sí que existen un tema que es un concepto que se llama evolución convergente de dos grupos desarrollan características iguales o similares de forma independiente no están relacionadas entre sí sino que han desarrollado la misma forma de solucionar un problema en este caso como gatuzar a las inocentes hormigas estas son las subfamilias vamos a abordar estas que son las que están presentes estas son miren los colores tan vistosos que tienen en en sus salas los machos presentan unas manchas oscuras en la superficie dorsal porque cuando abren las alas tienen estas manchas oscuras de los machos por la por la por la la ova ventral o la parte de abajo del ala son usualmente grises con algunos patrones de color asumptoso miren todas tienen estos estas proyecciones estas apéndices extensiones de las alas del ala posterior que parecen simulan ser antenitas excepto en esa opción Eumael Godardi es una mariposa que a mí me resulta muy interesante porque se alimenta de las samias las samias son himnospermas están más relacionadas con los pinos producen conos son tóxicas y tienen varios millones de años son lo que se llama fósiles vivientes la planta hospedera entonces esa relación es muy interesante de una mariposa con una planta hospedera que es tóxica y que es un fósil viviente prácticamente estos son más de esa familia en colores estos verdes estos colores verdes son indescentes cuando lo ven al sol destellan como si fuera es caracha luego vienen las más comunes ahora si ya estamos terminando vamos a ver las tres familias que nos faltan son las las favoritas digamos las más mitosas las más comunes que son las mariposas las fielides que son las amarillas también se dividen en varias subfamilias sus plantas hospedera usualmente son leguminosas entre ellas la caliandra la guava y otras especies de leguminosas que hay a veces en los patios de jardines son mariposas bastante comunes usualmente de color amarillo si una mariposa amarilla o blanca o naranja con este patrón de coloración característico seguramente es de la familia piderina mariposas de azufre estas mariposas son muy interesantes también porque tienen una capacidad de migrar se desplazan esto es en Panamá hay una serie de estudios que ha adelantado el Instituto Minson ya de hace varias décadas en las que han demostrado que estas mariposas amarillas migran entre zonas que están siendo presionadas por el cuando hay efecto niño cuando hay efecto niño muy drástico y disminuye la concentración de humedad en el suelo aumenta el estrés de las plantas entonces ellas migran hacia zonas más humedadas interesante porque en escenarios de cambio climático tendríamos que ver qué pasa con ellas y luego hay un descenso de las precipitaciones cómo afecta ese cambio climático a estas empresas este es el patrón de migración que se ha detectado para frisas a satira entre portobelo pasan por el lago gatú pasan por colorado hacia zonas del pacífico estas son las migraciones que se han identificado bueno hay otras también en colombia entonces no deja de ser interesante cómo estas mariposas responden a cambios en el clima y queda la pregunta de cómo impactará el cambio climático en la distribución y los patrones de migración de estas especies se les puede ver usualmente en el campo en el interior cerca de donde hay mucho lodo hace un lodo suavecito que queda después de una lluvia en los charcos de agua o incluso cerca de los ríos quebradas donde los machos van a alimentarse de minerales de minerales disueltos en el suelo por el agua entonces tienen esta conducta que forman como unos bancos de mariposas amarillas y me recuerda entonces también a las mariposas amarillas que perseguían que se posaban sobre Mauricio Babilonia que describe Gabriel de García Márquez en su obra 100 años de soledad hablaba de las mariposas amarillas que perseguían a este chico que era mecánico Mauricio Babilonia quizás entre ese realismo mágico americano hay algo de sustento científico y es que quiero pensar que buscaban las sales de hecho muchas personas se les posan estas mariposas cuando están sudadas buscando sales minerales del sudor entonces las mariposas no solamente son importantes desde el punto de vista de la biodiversidad como polinizadores como fuente de alimento para otros animales sino que también son inspiración para la literatura para la poesía para las canciones para obras de teatro entonces son importantes no solo desde el punto de vista funcional ecológico estrictamente sino a nosotros como humanos nos atraen nos inspiran y esto viene al caso del cuento de 100 años de soledad estas son otras pieles que tienen unos patrones de coloración también pálidos blancos con manchas oscuras y esta otra historia en la que la misma especie tiene dos patrones distintos pero es la misma especie porque imita a una especie que es venenosa pero esa es otra historia ese es otro live que haremos sobre mimetismo papillónides son las mariposas grandes que tienen esta cola cola entre jumillas que es una proyección extensión del ala posterior dicen cola de golondrina agitan sus alas al posarse sobre las flores tienen entre sus características que se alimentan de hiperácea o de hinojo se le conoce aquí en el interior la cosa de hinojo pero también de los cítricos los naranjas los naranjales una de mis primeras experiencias con contacto epidópteros de mi niñez fue cuando cada cierto tiempo a los naranjales y limones que había en el patio de la casa se llenaban de estas orugas que además son bien malolientes tienen estas proyecciones que se llaman cosmeterios que son rétactiles las se contraen dentro del cuerpo y las extienden y generan un olor que les ayuda a convencer a convencernos de que son experimentos de aves si se fijan la apariencia viscosa el extremo blanco el color verde ese así como un poco atractivo y además huele mal uno mejor no se acerca bueno el asunto es que como ellas atacaban los naranjales y los cítricos del patio en la casa cada cierto tiempo mi mamá me enviaba me pedía que las quemara porque eran repulsivas además entonces iba yo con una vara y una un papel periódico encendido quemando las pobres mariposas cosas que se aprenden y ahora me sirve a mí para decirlo como experiencia de que no lo hagan porque son mariposas son mariposas haremos unas mariposas muy mixtosas que si pueden en algún momento ponerse algunas de las hojas de los cítricos y los naranjos pero no van de ninguna manera a terminar con el árbol tienen una función ecológica que es defoliar ese árbol para que produzca hojas nuevas bien este es el grupo de las papillonides todas con estas extensiones exteriores otras no las tienen estas son las pálides de ahí del parque de la estación del mariposario la batus polidama que también es muy mixtosa y la batus velus son mariposas negras con unas bandas amarillas o doradas estas le llaman mariposas de borde dorado estas son todas muy parecidas y luego viene el enorme grupo de nifales con esto terminamos que son más de 5.000 especies con unos patrones de coloración muy diversos tienen en común el primer par de patas estar reducido y las personas así un novato ve la mariposa y dice oye pero mi Samuel me dijo que los insectos tienen tres pares de patas y este nada más tiene cuatro dos pares de patas donde está el otro par entonces bueno resulta que el primer par de patas está reducido en una adaptación definitiva de esta familia que tienen el primer par de patas no se aprecia muy difícil de ver entonces uno cuenta va y cuenta cuatro patas y toma otra y dice pero también tiene cuatro patas tiene seis pero las dos primeras están y son un mundo también con una cantidad de sus familias entre las que se encuentra la danaine con las mariposas no populares que es una mariposa monarca que se alimenta de esta planta que se llama clepias este grupo de las adelfas que son muy parecidas su familia las heliconius que tienen unos colores espectaculares también muchos tonos naranja mariposas con patrones así atigrados rojo hay unas que tienen una banda naranja que son mariposas muy comunes de los patios de jardines de liconines las bíblines entre las que se encuentran las mariposas traqueadoras estas se alimentan de frutos descompuestos común si dejas unos mangos ahora que viene la temporada de mangos y se caen los mangos y se descomponen ellas llegan allí a alimentarse de los fragmentos o si viajan afuera de su balcón de su patio dejan unos vinos maduros ahí dañados unas naranjas y viven cerca de una zona bocosa seguramente las verán por allí estas mariposas también comunes en el parque metropolitano en el estacionamiento ahí abajo del palito de mango que está a la entrada especialmente cuando hay mucho mango se les puede ver allí bastante común en la época correcta del año dentro de las ninfáline se encuentra una de las mariposas más comunes yo creo que diría las dos mariposas más comunes de la ciudad de panamá que son las anárpias anárpias fátima y anárpias atrofa muy comunes en patios y jardines incluso en zonas urbanas de la ciudad de panamá se les puede apreciar sus plantas pederas una hierba que crece ahí escondida que le huye a los a los jardineros que humigan y sobrevive gracias a esas plantas nativas que las personas consideran montes creo que son importantes porque son la fuente de alimento para las larvas de estas mariposas entonces mientras haya estas mariposas significa que tenemos todavía espacios verdes saludables estas otras son más de bosque son más difíciles de ver en la ciudad pero si se les ve en el parque metropolitano las preponas estas también se alimentan de frutos de compuestos y estamos terminando aquí con satirine con la mariposa búho que se alimenta de de las hojas de la platanilla o de plátano o de neos estas son mariposas de bosque estas no se le ve afuera se le ve siempre en la zona del bosque bastante húmedo en la parte de abajo tienen unas alas transparentes y la mariposa azul la morfuele cuando cierra sus alas luce así bien de la subfamilia satirine está relacionada con esta otra mariposa y también las hay pequeñitas con los celos este también es otro grupo bastante complicadillo con esto de los celos pero también son mariposas de urnas bastante comunes en el parque metropolitano más asociadas con la hierba con espacios abiertos con las zonas de de transición entre el bosque y las zonas abiertas entonces yo con eso termino estos son mis datos acá mi correo de la empresa que es que es de la empresa de mariposario mi celular y mi instagram por si acaso más adelante tienen preguntas o me mandan fotos de mariposas o las suben a la plataforma de naturalist yo usualmente estoy por allí cada cierto tiempo revisando y curando la información que se sube para la identificación de especies entonces yo con esto dejo de compartir y estamos acá de vuelta gracias Samuel tengo preguntas comentarios de Saray dice que se puede repetir cuántas mariposas diurnas hay en Panamá bueno en Panamá no 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 se ha estimado la totalidad de especies de mariposas diurnas se estima basado en la comparación con países como Costa Rica Colombia que debemos estar cerca de las 1500 1700 especies yo diría 1600 especies de mariposas diurnas en Panamá en el parque metropolitano se han contado a la fecha o se han confirmado 81 ok otra pregunta bueno comentario ella es estudiante de fotografía y está haciendo una tesis sobre el tema de los macro fotografía en las mariposas diurnas en Panamá quería saber si ustedes ayudan a estudiantes referente a esta información bueno yo soy un amante de la fotografía macro varias de las fotos que están ahí son mías con mucho gusto ¿no? podríamos coordinar para que a través de ustedes o mis datos para que me escriba y quizás si quiere ir al mariposario tomar algunas fotos ahí de nuestra fotografía de las mariposas pues con mucho gusto estamos para ayudar ok el señor Antonio Salas dice felicidades considerando las noticias de la disminución de las poblaciones de mariposas en el mundo ¿cuál sería la importancia de las mariposas del PNM para el desarrollo urbano de la ciudad de Panamá? saludos Antonio seguro que nos está escuchando desde Perú mira en Panamá el parque metropolitano es un reservorio natural de biodiversidad desde la cual irradia digamos especies para llamarlo para decirlo de alguna forma ¿no? hacia los otros espacios verdes de la ciudad efectivamente la ciudad de Panamá como otras ciudades del mundo están experimentando un declive en la en este caso poco documentado de la diversidad de insectos en general entonces el papel del parque metropolitano es precisamente servir de refugio a esa a esa pérdida de biodiversidad asociada al abuso de fumigaciones por ejemplo es muy común que aquí con el tema de los mosquitos agarren y fumiguen y tomen las rutas comunales y fumiguen con pesticidas o las propias luces de la ciudad se convierten en una trampa mortal para los insectos cada vez son menos los insectos que se ven cuando dejan la luz encendida entonces el parque tiene esa función de ser un reservorio y creo que hay la importancia de protegerlo defenderlo y estudiar su biodiversidad ok otra pregunta de Saray la polinización de las mariposas diurnas se ha perdido a medida del tiempo y por qué a ver la polinización sigue corriendo las mariposas siguen polinizando el problema es que en nuestros patios y jardines cada vez hay menos flores para polinizar muchos de los jardines y patios de la ciudad de Panamá se diseñan y se plantan con especies exóticas de follaje que producen follaje y pocas flores entonces ya no tienes estos servicios de producción de polen para insectos en general no solamente mariposas abejas avispas carabajos y otros insectos requieren de polen pero por cuestiones estéticas se han ido reemplazando las especies nativas por especies que solamente ofrecen follaje o algunas veces son especies de flor especies que producen flores pero estas flores no atraen a ningún polinizador nativo entonces da igual que las pongan de plástico porque funcionalmente son inútiles son flores que aunque se ven bien no tienen una función ecológica entonces si eso te refieres con el tema de pérdida de las polinizaciones precisamente porque hemos ido reemplazando los jardines por jardines estériles y bueno eso es un trabajo que hay que abordar en cada esquina de nuestros patios jardines aceras veredas dejar espacios para la biodiversidad nativa ok Samuel por último estaría la señora Nidia Hernández buenas tardes a todos super interesante la presentación y felicidades muchas gracias gracias a todos por acompañarnos igual va a quedar la presentación grabada pueden seguirnos en nuestras redes Samuel nos indicas las redes del mariposario metropolitano si para la de la presentación de la noche claro a ver arroba mariposario y un bajo metropolitano en nuestro instagram o arroba samuel valdez así pegado en instagram y esta tarde esta noche a las 7 con sociedad audubo tenemos un live también para hablar ya no solamente de mariposas vamos a hablar de mariposas y otros insectos en una charla de entomología casera como preparación al reto naturalista o a la al uso a la campaña de uso de la plataforma de hay naturalista que se aproxima entonces vamos a estar hablando junto con Alejandro Ramírez un colega un colega vamos a estar abordando el tema de mariposas y otros insectos entomología casera 1.2 porque ya el año pasado hicimos la 1.1 así que los invito gracias perfecto también pueden seguir a las redes sociales del parque natural metropolitano que sería instagram arroba pnmpanamá igualmente facebook y denos el canchito de suscribir para que sigan viendo lo que son los videos y la información que subamos en nuestro canal de youtube así que que tengan bonita tarde gracias Samuel como amigo del parque y parte de la familia del parque natural metropolitano muchas gracias por siempre decir sí a las llamadas así que mil gracias a la orden recuerden suscribirse clica la campanita que está por aquí ahí está la campanita para suscribirse saludos chau 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 hui chau chau chau